Y comenzamos a compartir la información seleccionada para este programa y en un hecho que desde lo académico es prácticamente inusual en la Argentina tres organizaciones se han unido para generar una carrera de posgrado vinculado a la producción de frutos secos. Se trata de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional del Comahue y también del INTA que participa en una carrera de posgrado que se está dictando para técnicos y especialistas este tipo de cultivos. Esto está indicando el crecimiento de la producción de frutos secos tanto de avellanos, de almendras como de nogales en el norte de la Patagonia Argentina. Se cree que la cantidad de hectáreas se llega a 1.200 en lo que significa una producción que año a año sigue creciendo. Es una especialización universitaria, un posgrado, una carrera de posgrado que ha nacido un poco por pedido del clúster de frutos secos en este momento de la Norpatagonia fundamentalmente motivado por la escasez de profesionales especialistas que hay en frutos secos. O sea, hay muchos profesionales trabajando en fruticultura pero pocos dedicados y con conocimiento profundo en frutos secos hablando de producción de nueces, almendras y avellanas. De manera que esta iniciativa fue tomada por las universidades del Comahue Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional de Río Negro y trabajando durante todo el año pasado se ha logrado la aprobación de una carrera y por primera vez a nivel nacional es una cotitulación de dos universidades nacionales lo cual es un esfuerzo aparte y novedoso. De manera que en febrero dimos inicio a una carrera de posgrado que tiene una duración de un año o sea que se piensa que termina en diciembre de este año y en la cual hay un esfuerzo muy grande por detrás de todas las instituciones participantes y además de muchos profesores invitados. Obviamente que la razón fundamental es esa o sea, la producción de frutos secos se visualiza como una necesidad y una alternativa muy válida para los sectores productivos rionegrinos y neuquinos independientemente del país porque es una actividad muy rentable y es una actividad que tiene un crecimiento a nivel mundial fundamentalmente motivada por el incremento del consumo muy grande que tiene a nivel mundial incluido a nivel nacional. A la hora de pensar en la diversificación productiva para esta zona, la producción de frutos secos es una alternativa realmente viable para lo que significan los valles y rigados de nuestra zona. Pero, ¿cuál es la mínima cantidad de tierra que tiene que haber en producción o la mínima cantidad de hectáreas implantadas para que un proyecto sea viable? ¿Y cuál es el perfil de los productores que se han orientado a esta alternativa productiva regional? Se suman muchos profesionales de otras actividades de la actividad profesionales e incluso del sector petrolero o sea, inversionistas, ¿no es cierto? Que quieren empezar a producir en estas tierras y con buen tino, bueno, no quieren caer en el problema que tiene el pequeño productor de manzanas y peras, ¿no es cierto? Este es un mercado distinto es un producto distinto sin problemas de conservación donde uno no está apurado a la venta donde hay mercados nacionales e internacionales uno puede vender solo su producción de manera que es mucho más apetecible es mucho más interesante y esto hace que sea interesante para los inversionistas lo mismo que para los productores que tienen problemas de comercialización o de producción y chacras pequeñas, medianas e incluso empresas bastante grandes La actividad está creciendo en Río Negro y Neuquén se producen nueces en aproximadamente unas 1.200 hectáreas además de avellanas que fundamentalmente se ubican en el Valle Inferior con unas 500 hectáreas y almendras donde la mayor superficie está en el Alto Valle con 150 hectáreas En cuanto a la cantidad producida distintas publicaciones del INTA especifican que el rendimiento de una hectárea de almendros puede superar las 4 toneladas y en el caso de los avellanos se ubica entre las 3 y 3 toneladas y media Es una producción para un mantenimiento familiar 4 o 5 hectáreas es suficiente para tener un ingreso muy bueno y a partir de ahí digamos que si uno quiere exportar necesita un mínimo de 20.000 kilos de calidad muy buena ahí hay que ver si hablamos de nueces de avellanas o de almendras ¿no es cierto? donde ya nos tenemos que ir a 10-15 hectáreas y de ahí en más bueno, la envergadura que uno le quiera dar a su empresa Bueno, plena producción para todas las especies podemos hablar de 8 o 9 años tenemos especies que son mucho más precoces como el almendro que empieza a producir al segundo o tercer año el avellano y el nogal al cuarto o quinto pero digamos que en términos promedio al octavo o noveno año ya tenemos producciones casi a pleno ¿no es cierto? con una recuperación del capital invertido en todo sentido con los gastos acumulados al séptimo o octavo año nosotros sabemos el problema que es la mano de obra ¿no es cierto? para cultivos intensivos de manera tal que desde el INTA estamos trabajando para que las plantaciones se preparen para una cosecha mecanizada lo cual es muy factible y hay equipamientos a nivel mundial incluso ahora que se están empezando a fabricar en la Argentina donde se puede cosechar todo mecánicamente y con un jornal diario se puede cosechar una hectárea de manera que evita un problema muy grande ¿no es cierto? que es conseguir mano de obra ¿no es cierto? sobre todo cuando se superpone en época con los cultivos tradicionales que hay en la región vale recordar que a través de desafío empresario habitualmente estamos informando de diferentes capacitaciones que se dan para productores de frutos secos tanto en la zona del valle inferior del valle medio como del alto valle de esta forma de producción que está realmente creciendo en nuestra región hacemos la primera pausa y ya continuamos con más desafío empresario ¡Gracias por ver el video!